Y un musical con Jory, Néstor y todo el elenco, pero queremos pedirle disculpas a los amigos televidentes porque de pronto se nos ha colado en el estudio este indeseable personaje que nosotros, por supuesto, como somos tan demócratas, dijimos, pues vengan para acá y si usted quiere decir algo, pues lo dice aquí en televisión, así que vamos para la mesa. Es así, vamos entonces para la mesa, ya voy a ver, a ver qué es lo que nos trae este personaje. Vamos a ver, a ver. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, compañeros? O sea, aguántate. Hacía mucho tiempo no te veía en persona. Dejaste aquello quemadísimo. Sí, ok. Bueno, dos cosas. Lo primero, compañero. Te cambiaste por un diente. Eso es lo que se comenta ahí. Ah, no, por la dentadura completa. Sí, fuera por eso, mamá. De poco vales. Mira, la palabrita, compañero, me la suspende. Y como yo dejé aquello, eso es asunto mío, no suyo. Bueno, perdón, rectifico. Voy a rectificar cómo están el señor y la señora. Muy bien. Mire, nosotros estamos bien, estamos bien. Y quiero decirle que sabemos y nos enteramos del desastre que armaste en La Habana cuando confundiste todo eso de los papeles y la noticia de Trump y todo eso. Bueno, 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 esa es verdad, pero el error no fue mío. Ah, no. El compañero asesor, ese seguroso que siempre anda detrás de mí, me cambió el orden a los documentos y entonces, bueno, pero vine también a ver el asunto de unos gusanos. Ah, pero bueno, en la misma gana me lo dicen así. Sí, ya, ¿qué manera suya de decirle a los cubanos que están en el exilio la palabrita esa de gusano? No, 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 yo no me refiero a eso. Ah, no. Cuando dijo gusano, me refiero a dos gusanos de ropa que se me quedaron pendientes en el otro viaje y quiero ver si me los puedo llevar ahora. Mire, Serrano, lo de sus gusanos de ropa aquí a nadie le interesa. Y acabe de una vez de decirnos a qué vino aquí el programa. ¿Qué hace usted aquí? Chico, es que después de la equivocación que tuve el otro día en el noticiero, me quieren sancionar en el ICRT. Otero sabe de lo que yo estoy hablando porque a él, sí, a él lo tronaron varias veces. Sí, se ha vuelto todo metido, todo metido. La tronadera mía era por asuntos laborales. Nada que ver con lo suyo. Pero bueno, el lío es que yo creo que me quieren pasar la cuenta por la equivocación. Mire, no lo veas así. Mire, yo me he equivocado mil veces aquí en la mesa del show. El productor puede ser que me regañe, que me reprenda, pero por un error técnico, aquí no votan a nadie. ¿Qué dije gracioso? No, pero allá sí. Allá sí pasa. Allá te desaparecen, ¿entiendes? Mira, te cortan la cabeza. Y yo me he equivocado varias veces. Muchas, muchas. Por eso vine aquí a ponerme en buena con el exilio. Y pedirle perdón, perdón, perdón exilio, porque yo solo soy un sencillo locutor. Te creo, te creo. Pero venga, ahora que estamos aquí frente a frente, ¿por qué el día que se murió Chávez tú te diste golpes así en el pecho? Momentico, porque eso estaba en el guión. En el guión decía, no, 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 en el guión decía, ahora se golpea. ¿No me creen? Oye, pero usted no perdona a nadie. No, 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 no te creemos. ¿Qué clase de memoria tienen ustedes? Eso lo hiciste tú para congraciarte ahí con tus jefes. Ustedes no perdonan, tienen tremenda memoria. Muchachos, gracias. Por favor, pónganme musiquita para entrar en ambiente. A ver. Y buscar una pinchita para mí aquí en... ¿Una pinchita? ¿Aquí en el 41? Es que estás sin lo que tanto amo. ¿Qué tal, mis amigos? A saludarlos doy inicio al noticiero nacional... Aguanta, 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 hay ninguna emisión. Quítame la musiquita de seis. Quítame esa musiquita. Habla lo que vayas a hablar y punto, ¿ok? No, 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 déjalo, déjalo para ver cómo se desarrolla, para ver qué hace. A ver. Dale, pues, dale. Bien, amigos de Miami, yo, Rafael Serrano, en el marco de esta actividad política recreativa y cultural... Oigan eso. Quisiera que el exilio me escuchara y entendiera mi punto. He sabido que la mortalidad infantil ha subido en un 80% en el municipio de Manicaragua. Ay, perdón, 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 mil veces perdón. Parece que he trocado los papeles. A ver, a ver, a ver, a pesar de lo que dicen, está aquí, está aquí. Este mes se sobrecumplió el plan de papa en Guira de Melena y la siembra de maláquina. ¿A mí qué me importa eso? Perdón, 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 perdón. Yo se lo juro que he estado preparado para todo esto, pero... ¿Qué es esto? Pero, 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 parece que me han... Confieso que me han... Todo esto fue muy apurado, fue muy apurado. A ver, a ver, a ver, bien, eh, quería que me escucharan, porque la asistencia del primero de mayo a la plaza fue... Fue un éxito de todo el pueblo, pero, por favor, liberen a Elián, pero... Pero, ¿qué es esto? ¿Qué cosa es esto? Oigan, señor, ¿qué es esto? 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 Leyendo noticias viejas, compadre, y no ha dicho nada. ¿Cuál es el problema? Pero es que me han trocado todo aquí. Mira. ¿Eh? Celebran la devolución del niño Elián, pero no es que la cosa es. Mira, mira, espérame, hermano, mira, en... La zafra de los 10 millones de que van, van, pero, por favor, ¿quién me puso esto? ¿Qué es lo que me puso esto? Ferran, Serrano, ni tú entiendes, ni aquí nadie le interesa que tú entiendas y que nosotros entieramos. Así que está bueno ya, sácame. Directo, 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 directo. ¡Verdóname, por favor! ¡Escúchame! Miren, mientras nosotros nos quedamos aquí, nosotros vamos a ver un pase que tenemos al Versalles Donde hay gente dando su opinión acerca de las nuevas medidas de Trump Adelante Sí, cómo no, aquí estamos en las afueras del restaurante Versalles Para ver lo que piensa la gente de todas estas medidas de Trump hacia Cuba A ver usted que está aquí casualmente, ¿qué usted cree de esto? Bueno, nosotros estamos decepcionados porque siempre pensamos que Trump iba a tener el brazo más fuerte Para caer definitivamente con todo su peso contra los comunistas de Cuba y su dictadura Permiso, ¿ustedes han visto serrano? ¿De qué es serrano usted habla? ¿Del jamón serrano? Con ese jamón serrano en el que se prepara a la medianoche aquí, ¿usted la probó? Sí, la probé, he probado a la medianoche, las pastelitos, croquetas, todo aquí es delicioso Todo muy bien, no, estoy hablando de Serrano, de Serrano, Javier, Javier Javier No, 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 realmente yo no conozco a ningún Serrano, señor Lo que estoy preguntando, estoy preguntando por estas medidas de Trump, ¿qué usted cree de eso? Bueno, imagínese usted No, 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 aquí no hay nada que imaginarse Aquí hay que hablar en contra de la dictadura de los Castro Y lo tiene que decir bien fuerte Y si te paraste aquí, lo tiene que decir de verdad Arriba, adelante Abajo de los Castro Vamos al rastro No, 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 con los Castro, mi amor, para que se diga sin pena Para que se oya en el paquete, allá en Cuba, y esa gente se inspire ¿Qué paquete? Claro, en el paquete, cuando la gente compra el paquete con las cosas de aquí ¿Esto se ve en el paquete? Claro que se ve, chico, ¿cómo que tú crees que estamos aquí? Porque tenemos que inspirar a la gente, dale, dale, fuerte Abajo los Castro Yo lo que quiero saber es si ustedes han visto a un mulato feo Chicharrón, bigotón, muy feo ¿Eh? Y quería comerme un churrasco ¿Eh? No, 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 pero venga acá un segundo Quédate aquí un momento para que nos ayude a gritar Para que grites fuerte Tú tienes que gritar fuerte ¡Ya te lo dije! ¡Abra, Castro! ¡Abra, Castro! ¡No, no, no, Castro! ¡Castro, Castro, alto! ¡Abra, Castro! ¡Ya lo dije, Castro! ¡Abra, Castro! Así se habla, así se habla Bueno, en esta forma ¿Qué cosa es esto? Seguimos informando Gracias, gracias Nos están invadiendo